Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día jueves, un día especial para nosotros los sacerdotes. Hemos celebrado al santo cura de San Juan María Vianney, patrono precisamente de la parroquia que me toca servir, la parroquia de los Álamos. Por eso quisiera partir saludando a todas las comunidades que conforman la parroquia de los Álamos. También saludar a todos los sacerdotes, que ojalá no se nos haya olvidado saludar a nuestros párrocos, que hoy día, recordando a San Juan María Vianney, también quisiéramos servir a Dios como lo hizo este sacerdote. Un sacerdote bastante especial, un sacerdote que desde pequeño con este amor hacia María decide entregar su vida. Aunque no le fue muy fácil, pero siempre quiso entrar en la voluntad de Dios, siempre quiso hacer la voluntad de Dios para que otros a través de él tuvieran vida. El sacerdote sirve precisamente en un pequeño poblado, pero también, por su manera de llevar la parroquia y su manera de servir, le bastó el poder salir hacia otras parroquias a ayudar y a comprometer, cierto, la vida de los demás con Jesucristo. Que ojalá no se nos olvide nunca, los sacerdotes somos personas con sentimientos, con aciertos y también con errores. Y seguimos formándonos cada día a través del pueblo al cual nosotros servimos. Por eso, como siempre dice nuestro arzobispo don Fernando, nunca dejen de rezar por los sacerdotes. Nunca dejen solo a sus sacerdotes. No somos funcionarios, somos servidores. Y por eso, ayúdennos a servir mejor, ayúdennos a poner nuestra vida como el cura de Ars a disposición de las necesidades del pueblo encomendado. Que el Señor les bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y a rezar por todos los sacerdotes.